Buen día con todos y bienvenidos a este curso totalmente libre de ArcGIS Pro, programa computacional líder mundial en sistemas de información geográfica, donde aprenderán a crear información geoespacial, procesarla y presentarla a nivel profesional. Está dirigido a todo tipo de profesionales de las ingenierías que manejen información geoespacial. Además, está estructurado y dividido de tal manera que se les será fácil encontrar la herramienta específica que están buscando para una labor determinada. La metodología que utilizaré, y que siempre es de su preferencia, es la de combinar la teoría y la práctica en cada momento. No me gusta solo presentar herramientas robóticamente, sino de explicarles cuándo y cómo utilizarlas. Mi nombre es Elvis Alcántara, soy ingeniero geólogo de profesión, tengo un máster en divulgación científica y estoy llevando otro en gestión del riesgo de desastres GRD. Además, estoy acreditado como evaluador del riesgo de desastres y como piloto de drones en mi país. He sido coordinador de un centro de operaciones de emergencia regional, y actualmente soy evaluador de peligros geológicos en una entidad técnico-científica de alcance nacional. En ambas funciones, es crucial el manejo de información geoespacial para la correcta y oportuna toma de decisiones, por lo que utilizo ARGIS prácticamente todos los días. Así que yo tengo adquirida una licencia personal original, versión 3.3.1 a fecha de publicación de estos videos, versión que estaré utilizando para este curso. Ustedes pueden utilizar la licencia a la que puedan acceder. Siempre que sea la versión 3 en adelante, todo será similar. Vengo realizando capacitaciones en ARGIS por más de 10 años, y siempre encuentro algo nuevo por enseñarles. Sin más, comencemos. Esta es la interfaz de bienvenida de ARGIS Pro. En la parte superior derecha pueden encontrar el usuario de su licencia, o también podrán cambiar de usuario cuando lo necesiten, en caso tengan una versión oficial. También pueden encontrar recursos de aprendizaje, como tutoriales y manuales, tipos de proyecto que pueden crear, y en caso ya tengan proyectos creados, aquí van a encontrar proyectos recientes, para poder abrirlos y continuar su edición. Si es la primera vez que acceden, primero vamos a configurar el programa, para tener todo a nuestra preferencia. Vamos a configuración. En la pestaña de acerca de, van a encontrar la información del producto. Como les mencioné, la mía es la 3.3.1 para estos cursos. También podrán ver si es que hay una nueva versión que pueden actualizar. En la sección de portales, van a poder encontrar su enlace a ARGIS Online. Ese será otro curso, no lo veremos en esta vez. En licencia van a ver qué tipo de licencia poseen. En mi caso es una licencia personal que se renueva anualmente. Además, está la lista de extensiones de las cuales puedo utilizar. En esta parte van a encontrar una configuración bien importante. Si es que tienes una licencia personal y quieres utilizarla en varias computadoras, debes mantener siempre esta pestaña desactivada, ya que si la activas, solo se podrá utilizar en una computadora. Eso sí, la podrás utilizar sin conexión a internet. Yo, por ejemplo, utilizo el programa en dos computadoras, una personal y en una de trabajo. No simultáneamente, obviamente. En caso requieran ir a campo por varios días, a una zona en donde no haya señal de internet, deberán activar esta casilla y luego volver a desactivarla. Ahora sí, en opciones, vamos a ir a revisar lo principal. En general, pueden ver que el programa va a mostrar la página inicial, que es lo correcto, o pueden abrir un proyecto determinado o una plantilla sin proyecto. Yo recomiendo la primera. En crear nuevos proyectos, pueden seleccionar en dónde se van a guardar estos proyectos, además de la geodatabase y caja de herramientas predeterminada. Sin embargo, hay que dejarlo como está, ya que cada proyecto va a tener su propia geodatabase y cajas de herramientas. Aquí es un punto importante, temas de aplicación. Pueden escoger entre el claro, que yo es el que siempre utilizo, o también el oscuro, que muchos usuarios prefieren. Para que esto surte efecto, deben reiniciar el programa. Esta sería la interfaz en modo oscuro. Pueden cambiar este modo de visualización en cualquier momento. Ya saben, configuración, opciones, general, tema, claro o oscuro. En este caso, yo siempre utilizo, claro. Reiniciemos otra vez. En compartir y descargar, ustedes pueden seleccionar las rutas que servirán para desempaquetar archivos que los compartan otros. Eso lo veremos más adelante en este curso. En idioma, ustedes pueden seleccionar varios idiomas que tuvieran los paquetes. En este caso, yo tengo el español. Estas dos herramientas las veremos en breve. Eso es lo principal. Aceptar. Atrás. Ok, creemos nuestro primer proyecto. Pueden comenzar sin ninguna plantilla, en donde deberán crear su propia geodatabase, su propia carpeta de archivos, de caja de herramientas, etc. No les recomiendo. Personalmente nunca la utilizo. Aparte de los mapas tradicionales, también podemos crear escenas globales y escenas locales. Sin embargo, normalmente estos se crean a partir de los mapas y capas que tengamos aquí. Salvo que se quiera realizar una presentación breve con una información ya creada. Muy bien, creemos entonces un nuevo mapa. Clic. Y aquí deben escoger la dirección de la ubicación del proyecto. Para este curso, iré a Inicio, Escritorio, Nueva carpeta, Sesión 1. La selecciono. Aceptar. Nombre, Sesión 1 también. Esta casilla también siempre es seleccionada. Si ingresan por primera vez a ArcGIS Pro, en esta parte solo van a encontrar Catálogo. Y cada una de estas pestañas se irán agregando conforme vayan utilizándolas. Vamos a cerrar todo para iniciar iguales. Verán que la interfaz prácticamente es como si fuera del Microsoft Office, con menús y cajas de herramientas más asequibles. Podemos navegar entre cada una de ellas. Por defecto, el cursor estará en modo Explorar, en donde pueden utilizar la rueda del mouse para acercarse o alejarse. Pueden mantener sostenido el clic izquierdo o la ruedita para mover la vista. Mientras que con el clic derecho, accederán a algunas opciones en esa vista. Si han encontrado su zona de trabajo, por ejemplo, y o siempre en el Valle de Cajamarca, pueden crear un marcador. Nuevo marcador. Caja marca. Aceptar para así, cuando se pierda la vista, poder dar clic acá y regresar a esa vista. Si en caso hacen una visualización y quieran regresar paso a paso, pueden utilizar esta opción. Extensión anterior, anterior y anterior. Estos acercamientos fijos sirven para acercarse o alejarse mediante saltos determinados. O si quieren ir a una coordenada específica, pueden utilizar esta herramienta. Ir a XE. Acá pueden seleccionar coordenadas tanto geográficas, como en metros o UTM. Por ejemplo, con estas coordenadas decimales, yo voy a ir a la plaza de mi ciudad. Longitud, menos 78, punto 51, 74. Latitud, menos 7, punto 15, 69. Enter. Ahí va a poder seleccionar. Simplemente vamos a acercarnos con esta opción. Acercamiento fijo. Y mediante esta opción de aquí, mapa base, vamos a cambiar a otra imagen. Híbrido de imágenes. Allí está. Como les mencioné, también pueden cambiar a UTM. Aquí tienen que seleccionar primero la zona, el este y el norte. Para cerrar esta opción, simplemente otra vez damos clic. Ya estaría. En la parte de aquí pueden agregar una escala determinada. Por ejemplo, a mí me piden normalmente hacer mis mapas a escala máxima en una en 5000. Simplemente escribimos 5000 y esa sería mi escala máxima de trabajo. Puedo hacerlo a escalas menores, pero no pasarme de esa escala para que los objetos se vean claramente. Para configurar los menús, por ejemplo, vamos a ir a insertar. Como pueden apreciar, en esta parte tenemos un espacio en blanco. Para poder agregar un grupo de herramientas personalizado en este lugar, podemos dar un clic derecho en cualquier parte y vamos a personalizar la cinta. Clic. Ahora vamos a buscar esta barra que se llama insertar. Aquí está. Si desplegamos, vamos a ver todos estos grupos de herramientas. Proyecto, gráfico del conocimiento, etcétera. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es un nuevo grupo. Vamos a cambiar el nombre. En mi caso, por ejemplo, Elvis. Aceptar. Y ahora sí vamos a agregar las herramientas que queramos. Por ejemplo, exportar, agregar, no sé, guardar, guardar como, etcétera. Simplemente vamos a aceptar y ahí estaría nuestra barra de herramientas personalizada. Si queremos sacarla, de igual manera, clic derecho en esta parte, personalizar la cinta. Buscamos el menú que queremos, en este caso insertar. Desplegamos. Al final está Elvis. Clic derecho, quitar. Aceptar. Para mí, lo que me es más útil es la barra de acceso rápidos. Esta parte de acá. Para personalizarlos, vamos a dar un clic derecho en cualquier parte. Personalizar la barra de acceso rápido. Estos son los accesos rápidos que yo tengo. Simplemente, si es que ustedes inician, tendrían menos. Por ejemplo, quitar, 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 quitar. Y así tendrían, si es que lo acaban de iniciar el programa. Aceptar. Si es que quieren agregar más, un clic derecho. Personalizar la barra de acceso rápido. Lo que yo siempre recomiendo es tener esta herramienta de borrar. O también buscar otra herramienta en esta parte de arriba. Todos los comandos. Por ejemplo, generalizar. Esta herramienta de aquí. Agregar. O recortar. Agregar. Cuando tienen todo listo, dan aceptar. Ahí van a tener sus herramientas de acceso rápido a la mano. Otra herramienta rápida es el Alt. Si lo presionan, van a ver que los accesos rápidos tienen un número. Y los menos, una letra. Por ejemplo, para guardar el proyecto, sería el número 3. Lo presionamos. Y ya se guarda rápidamente. Presionamos otra vez. Por ejemplo, vamos con la letra A. Y ya estamos en análisis. Otra vez presionan Alt. Y desaparecen esos comandos. Ahora veremos las barras laterales. La principal es de contenido. En caso que no lo tuvieran, lo cerraran por error. Cerrar. Se encuentra en vista. Contenido. Esta barra la pueden pegar en esta parte, con esta opción. Ocultar automáticamente. Para quitar espacio. De igual manera, pueden dar otro clic. Y otra vez presionar, ocultar automáticamente. Para que siempre esté visible. Lo que también podemos hacer es desanclar esta barra. Y colocarlo en otra ubicación. Con un clic sostenido en el título, lo vamos a traer a la parte central. Y aún sin soltar el mouse, pueden ubicarlo en la parte de arriba, derecha o abajo. Por ejemplo, abajo, soltamos el clic. Ahí se ubica. Otra vez lo vamos a soltar. Clic sostenido. Y lo volvemos a ubicar en esta barra. Pueden regular el tamaño de esta manera. Clic sostenido en esta barra. Otra barra que siempre utilizamos es la de catálogo. En vista, panel de catálogo. De igual manera, si es que lo cierran por error, aquí lo van a encontrar. Panel de catálogo. Pueden ocultarlo. Pueden hacerlo aparecer. Etcétera. Y en la primera parte van a encontrar los mapas que estamos trabajando. Podemos desplegar. Y ver que hay un solo mapa. Mapa. Lo pueden cambiar de nombre con un clic. Otro clic. Y aquí cambiarlo, por ejemplo, a M1. Enter. Y va a cambiar también su nombre aquí. Ahora, si por X motivo se cierra este mapa. Cierran. Lo pueden abrir acá. Doble clic. Y ya está. Para agregar nuevos mapas, pueden hacerlo en esta parte. Clic derecho. Nuevo mapa. Escena global. Escena local. Esto veremos conforme avance el curso. Pero esto es importante saberlo. Por ejemplo, si estamos haciendo nuestro mapa de ubicación. Queremos tener un mapa que ubique a todo el país. Otro al departamento. A la provincia. Al distrito. Etcétera. También pueden agregar nuevos mapas de esta parte. Insertar. Nuevos mapas. Ahora vamos a diseños. Aquí no van a encontrar todavía diseños creados. Sin embargo, vamos a crear uno. Clic. Uno a cuatro. Clic. Y ya van a ver que aparece este grupo para los diseños. Pueden cambiar el nombre de igual manera. Con clics espaciados con un tiempo. O con un clic derecho. Cambiar el nombre. Por ejemplo. Mapa 1. Enter. También se va a reflejar acá. Y acá también pueden cambiar el nombre. Dando un clic en el título. Map 1. Enter. Y se va a reflejar acá. Así pueden tener varios mapas en un solo archivo. No es como en la anterior ARMAC. Que teníamos que crear un MXD diferente para cada mapa. Acá vamos a tener el de ubicación. Los temáticos. El final. Etcétera. La personalización de los mapas. Lo veremos en las partes finales de este curso. O si vienen del futuro. Ya pueden saltar a esa parte directamente. Como pueden ver. También hay una sección para las cajas de herramientas. Desplegamos. Y vemos que tenemos un lugar especial. Para todas las herramientas que vayamos a crear. Aparte de las que ya existen. También tenemos geodatabases. Para este archivo. S1. Ambas entidades se encuentran en nuestra carpeta. De trabajo. Con extensión. GDB. Vamos a encontrar la geodatabase. Que se puede ingresar. Pero son archivos que no vamos a entender directamente. Atrás. Regresamos. Y van a ver. Siempre aquí. Un símbolo de casita. Va a reflejar. La entidad predeterminada. Por ejemplo. Si tuviéramos más geodatabases de trabajo. Cuando creamos entidades. Siempre van a ir por defecto. A la geodatabase. Que tenga ese símbolo. De predeterminado. De igual manera. Las cajas de herramientas predeterminadas. Van a ir acá. O en carpetas. También van a encontrar una carpeta. Que se encuentra con ese símbolo. En carpetas. Podemos crear nuevos accesos directos. Por ejemplo. A mí me gusta tener. La carpeta. Donde tengo mis mapas base. Chef files. Que siempre utilizo. Clic derecho. Agregar conexión de carpeta. Yo lo tengo en disco de. Mapas. Aceptar. Y ya se creó esa conexión. Ahora puedo explorar estos archivos directamente. De igual manera. Acá. Esta nueva carpeta. La que han agregado. La pueden definir como predeterminada. Clic derecho. Definir como predeterminada. Y se mueve el símbolo. Ahora todo lo que se cree. Va a tener directamente esta conexión acá. Regresemosla a S1. Clic derecho. Definir como predeterminada. Ahora sí. En S1. Vamos a desplegar. Podemos crear aquí en esta carpeta. Nuevas entidades. Por ejemplo. Clic derecho. Nuevo. Geodatabase de archivos. Geodatabase 2. Por ejemplo. Enter. Aquí en base de datos. Van a ver que ya tenemos otra geodatabase. Que de igual manera. La pueden cambiar a predeterminada. Con un clic derecho. Definir como predeterminado. O regresarlo al S1. Clic derecho. Definir como predeterminado. Cerremos este diseño. Ahora sí. Vamos a crear una entidad. Para seguir viendo personalizaciones de la interfaz. Primero vamos a definir las coordenadas de trabajo. Porque todas las entidades por defecto. Van a tomar esas coordenadas. Aquí en mapa. Vamos a dar un clic derecho. Propiedades. En sistemas de coordenada. Y acá pueden ver cuál es el sistema de coordenadas. Que está utilizando el proyecto. Yo por ejemplo. Estoy en la zona 17 sur. UTM. En buscar. Voy a colocar 17S. Enter. Y aquí ya se seleccionan solo. Las ubicaciones en donde está esa coordenada. En este caso. WGC 84. Hemisferio sur. 17 sur. Clic derecho. Agregar a favoritos. Para ubicarla siempre en esta parte. De igual manera. Por ejemplo. 18 sur. UTM. Hemisferio sur. Agregar a favoritos. O manualmente la pueden buscar. Vamos a borrar acá. Vamos a buscar aquí en proyectadas. UTM. 84. Hemisferio sur. La 19 por ejemplo. Agregar a favoritos. Clic derecho. Ahora regresando a favoritos. Van a encontrar estas tres coordenadas. Que trabajamos siempre. Una geográfica. También la vamos a agregar. Sistemas de coordenadas geográficas. Mundial. Buscamos la WGC 84. Clic derecho. Agregar a favoritos. Ya están. En el caso de este proyecto. Vamos a seleccionar la 17 sur. Aceptará. Listo. Como ven aquí. Las unidades todavía se están mostrando en grados. La pueden cambiar acá. En esta barra. Desplegar a UTM. O lo que yo siempre utilizo. Mejor en metros. Ya están. Ahora sí. Vamos a crear esa entidad. Clic derecho a la geodatabase. En esta parte. O en esta parte. Clic derecho. Nuevo. Clase de entidad. Va a ser plaza. Tipo punto. Estas páginas lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y directamente a final. Esto sale por defecto. Cerrar. Si es que vamos a plaza. Clic derecho. Propiedades. En origen. Bajamos. Referencia espacial. Van a ver que ya tiene las coordenadas del proyecto directamente. 84.17 sur. Aceptará. Ahora para crear esta entidad. Vamos a editar. Crear. Acá se muestran las entidades editables. En este caso plaza no mantenemos. Damos un clic. El mouse ahora se muestra como una cruz. Buscamos el centro de la plaza. Y un clic. Se crea. Otras formas de crear puntos. Lo veremos en la siguiente sesión. Para finalizar. Vamos a dar clic aquí en guardar. Vamos a dar clic en sí. Listo. Ya se ha creado. Pero el mouse sigue con esta opción. Vamos a cambiar a seleccionar. Para que ya no estemos creando puntos a la hora de dar clics. Esta caja de herramientas también me gusta personalizarla. Como ven aquí solo se ven dos herramientas. Desplegamos. Cambiar tamaño de galería. Ahora ya tenemos más herramientas. Pero ven que se duplican. Desplegamos. Personalizar. Voy a eliminar esto de acá. También esto. Y esto también. Yo lo que siempre utilizo. Agregar. Es generalizar. Agregar. Recortar. Agregar. Continuar entidad. Doble clic. Y el orden. Después de editar. Generalizar. Luego recortar. Y luego las otras herramientas. Aceptamos. Ya está. Como ven ya tenemos también una nueva pestaña. Si quieren ver las coordenadas de este punto. Pueden darle un clic. Con seleccionar. Y ahora editar vértices. Que también lo habíamos creado en esta parte de accesos rápidos. Y lo van a encontrar sus coordenadas en metros. Si es que lo cambian acá. A UTM. Lo van a encontrar en UTM. O si lo cambian a grados decimales. Lo van a ver en grados decimales. Como yo les menciono. Siempre en metros. Pueden cambiar la coordenada. Para hacerla coincidir con su proyecto. En este caso solo era ejemplo. Para terminar esta edición. Podemos dar un clic fuera. O también borrar. Que también lo hemos agregado en la barra de acceso rápido. Borrar. Listo. Ahora también vamos a hacer aparecer la barra de herramientas. Para ello vamos a análisis. Herramientas. Damos un clic. Y aparece una nueva pestaña. Vamos a ver tres partes. Favoritos. Cajas de herramientas. Y portal. En favoritos van a ir apareciendo nuevas herramientas que estemos utilizando en el proyecto. Por si necesitamos utilizar la misma herramienta. Tenerlo al acceso directamente. En caja de herramientas. Vamos a explorar todas las herramientas. Que disponemos. De acuerdo a la licencia que tengan. Y en la parte de arriba van a ver su caja de herramientas personalizada. Vamos a ver una zona de influencia. Rápidamente. Para ello lo pueden buscar herramienta por herramienta. Por ejemplo la zona de influencia está en herramientas de análisis. Proximidad. Zona de influencia. O también en la parte de arriba lo pueden buscar rápidamente. Con alguna palabra clave. Por ejemplo influencia. Y ya nos sale la opción zona de influencia. Damos un clic. Datos de entrada. Va a ser este punto. Para agregar entidades en esta parte. Lo podemos hacer de tres maneras. Con un clic sostenido. Lo pueden jalar esta entidad aquí. Con desplegar también lo pueden encontrar. O si no está dentro del proyecto. Lo pueden buscar aquí. Con examinar. Geodatabase. Plaza. Aceptar. Esas tres formas existen. Ahora. ¿Dónde se va a guardar? Damos un clic aquí. Y van a ver que por defecto está esta geodatabase. S1. Como le estábamos explicando anteriormente. A mí me gusta utilizar contracciones. ZI. Nomás. Zona de influencia. Guardar. El campo. Está desconocido. Vamos a colocar por ejemplo 500. Damos un clic afuera. Y se va a actualizar automáticamente a metros. Porque estamos trabajando en UTM. Es algo rápido nomás. Luego veremos a más detalle en los geoprocesos. Ejecutar. Ya está creado. Ahora sí. Un polígono que está de 500 metros alrededor de este punto. Ahora vamos a agregar datos en línea. Esto ya está explicado en un video previo. Y pueden acceder a todos los datos en línea que ustedes puedan encontrar. Los WMS. En este caso para agregar un nuevo dato en línea. Vamos a catálogo. En cualquiera de estas partes vamos a dar un clic derecho. Nuevo. Nuevo servidor. Servicio WMS. Lo único que necesitamos es el URL. Para este ejemplo vamos a utilizar este enlace. De la Autoridad Nacional del Agua de mi país. Que también estará en descargas. Control C. URL. Control V. Aceptar. Vamos a minimizar estas pestañas. Ahora ya tenemos un nuevo localizador de servidores. WMS. Ámbitos de gestión. Por ejemplo las unidades hidrográficas. Para agregarlo podemos dar un clic derecho. Agregar al mapa actual. Vamos a desactivar todo esto. Esto también. Clic derecho. Suma la capa. Como ven son las cuencas de todo el país Perú. Son datos en línea que no son editables. Pero si se pueden hacer una consulta con un clic. Podemos activar las imágenes del mundo. Otra forma de compartir datos en línea. Es con estos archivos de extensión PTMX. La descarga de los servidores de mi país Perú. También ya lo vimos en un video anterior. Donde también ya les compartí esta. Donde también ya les compartí los mapas base de Google. Cuando ya tengan instalado el programa ArcGIS. Simplemente van a dar un doble clic. Para abrirlo. Estos son los mapas base de Perú. También los voy a compartir en la carpeta de recursos. Lo que me interesa son las calles y el satélite. Clic con control. Otro clic aquí. Clic derecho. Copiar. Vamos a nuestro trabajo. En el mapa. Clic derecho. Pégara. Ubicamos satélite de abajo. Desactivo imágenes del mundo. Que es el mapa base de Esri. Y ahora puedo activar el satélite de Google. De igual manera las calles. Que se ven mejor cuando damos un zoom. Por ejemplo voy a desactivar estas unidades hidro. Activamos la zona de influencia de la plaza. Clic derecho. Suma la capa. Ya estaría. El mapa de satélite. Y las calles de Google. Podemos abrir también este archivo que les estoy compartiendo. Para el ejemplo. Que es la geología 100k integrada de Ingemet. Doble clic. Ya estaría. Otra vez. Clic derecho. Copiar. En nuestro proyecto. Clic derecho. Pegara. Ok. Vamos a alejarnos un poco. Ahí están esos datos. Repitiendo otra vez que estos archivos en línea. Solo se pueden hacer consultas y visualización. Más no edición. Eso sería todo por esta sesión. Donde han podido conocer. Lo principal de la interfaz de ArcGIS Pro. Además de personalizar esta interfaz. Para que puedan acceder a sus herramientas más rápidamente. En la siguiente sesión. Veremos la creación y gestión de archivos vectoriales. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima.